La religión ya es negocio Ya muchos se enriquecieron La bendición ya es negocio La religión tiene un costo Mi madre que está pasando Y guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Pastores que son malvados Convencen al predicar A todos sus seguidores Va a ver quien ofrenda más ¿Cuántos de ustedes se comprometen con el señor Para dar una ofrenda de su cheque? Ocientos dólares Oye, el pueblo está haciendo pactos Le está creyendo al señor en esta hora Ya juegan con tu palabra Y hasta el respeto le pierden Son locos más que una cabra Cristianos tan indecentes Aunque ya tu miembro viril se haya muerto Si tú tienes fe Dirás muerto resucita Y ese va a resucitar Amen a sus enemigos Lo dijo mi Jesucristo Pero hay pastores indignos Maldicen egos de Cristo Maldicen egos de Cristo Bendigan a quienes los maldicen Y oren por quienes los insultan Ya se autonombra al apóstol Igual que en aquellos años Y si les donan regalos Exigen carros del año Yo soy el pastor Emanuel He sido bendecido con este humilde vehículo Y de parte del mismo señor Jesucristo Jesús caminaba a pie Conquistando corazones Hoy los pastores se ven Que viajan en sus aviones Son pocos los pastores latinoamericanos Que se pueden dar el lujo de tener su propio avión Que Dios bendiga al hermano Que visita a los enfermos Que ayuda al pobre olvidado Tiene un lugar en el cielo De cierto os digo Que en cuanto lo hicisteis a uno de estos Mis hermanos más pequeños A mí lo hicisteis Ya existe mucha maldad Ya Cristo miro venir Siempre le clamo a Lora Que no se olvide de mí Que no se olvide de mí La vida de mi